Hola, esta es otra entrega más de su programa y mi programa Música Expreso TV. Yo soy el maestro Félix Guerrero y siempre bien acompañado por la conductora de este programa. Yolmari Genao, no va a decir mi nombre, se le olvidó mi nombre. No, lo que pasa es que usted dice, usted no duda. Siempre bien acompañado por la conductora de este programa, queriendo llevarle a ustedes buen contenido de manera que puedan aprender, de manera que puedan entretenerse y de manera que puedan opinar del trabajo que nosotros hacemos. Yolmari. Gracias maestro por estar aquí con nosotros. Me va a dejar sola casi todo el programa, pero está bien. Como siempre tenemos un contenido interesante para nuestros televidentes. El sabías que no se puede quedar. Asimismo tenemos una entrevista súper interesante con un músico local de nuestra romana. También la gente va a conocer un poco sobre el programa de la clase infantil que usamos para nuestros alumnos en la Academia Música Expreso. Y también maestro los va a poner a tocar, así que vamos a ver cómo es el desarrollo de ellos en el aula. Ok, bueno, yo creo que para no quitarle un poco de tiempo a nuestros invitados, vámonos a una pausa y ustedes quédense ahí. No se vayan para que no se pierdan del rico contenido que hay en el día de hoy en este programa Música Expreso TV. Música Expreso TV. Música Expreso. Nuestras exhibiciones cuentan con el apoyo de Eventos y Catering, con más de 20 años de experiencia trabajando para ti. Teléfonos 809-556-5959 y 809-556-8595. Eventos y Catering. Música Expreso. Academia de Música Popular. En la Academia Música Expreso y nuestra fundación FugueMets impartimos clases con un programa moderno de música popular. Rectamos un estudio de ensayos para bandas de músicos. Nuestros horarios de servicio son hasta las 7 de la noche, los lunes y viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Pero los martes, jueves y sábados a partir de las 3.30 de la tarde. Para conocer más sobre nosotros, entra a nuestro Instagram, Facebook o nuestra página web www.academiamusicaexpreso.com. También puedes llamarnos al 809-556-1881. Calle Francisco Riches, Ducudrey, número 53, centro de la ciudad La Romana. Música Expreso. En los momentos y veces tengo sentido Mejor que ama esa fina fiesta Finanfiesta, finanfiesta. En el año 2016 Música Expreso constituye a FugueMets FugueMets Fundación Guerrero Música Expreso Como un plan de ayuda para personas entre 9 a 25 años de edad que tienen el talento para la música, pero de escasos recursos para pagar las clases. FugueMets Fundación Guerrero Música Expreso FugueMets 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 Y como siempre le tenemos a ustedes un contenido interesante Y en el día de hoy tenemos a nuestra maestra Aurelina Nuestra maestra de piano ¿Cómo estás Aurelina? Muy bien, gracias a Dios Un saludo cordial a todo nuestro público Que nos escucha y que nos ve Gracias por venir Aurelina Estamos contentos, estamos orgullosos de tenerte aquí Sabemos que Música Expresso tiene un currículum muy amplio Sobre lo que es el estudio de la música Y que tú eres la encargada de enseñar a los niños en nuestras aulas Háblanos un poquito de lo que es el currículum de piano para los niños ¿Cuáles son las edades ideales para inscribirlos? La idea, o sea, la edad ideal es a los 5 años o 6 O mejor dicho, cuando el niño aprende a leer Porque cuando él sabe leer, valga la redundancia Él puede adquirir lo que son los conocimientos básicos que nosotros tenemos diseñados Una de las cosas que nosotros procuramos en ese nivel es que el niño pueda tener conciencia O adquirir los conocimientos de lo que son las nociones elementales de la escritura musical Ok, entonces, si yo, mi hijo tiene 12 años El mismo currículum, la misma cantidad de lesiones, la misma metodología que utilizarías para el mío de 12 años ¿Es la misma de un niño de 6, de 7? No, no es la misma metodología Ya el niño tuyo de 12 años, él va a entrar en lo que es preparatorio de piano Que ya, o sea, es lo que a él le toca Ok Sin embargo, el programa de niño está diseñado de edad de 5 años a 9 años Ok, entendí Exacto ¿Qué recomiendas tú a los padres hacer a la hora de ellos tener sus hijos ya inscritos en lo que es prácticas de piano? ¿Qué sería lo ideal para ellos ayudarlos, para ellos instarlos a que mejoren, a que hagan las prácticas? ¿Qué tú le dirías a los padres? Bueno, yo les recomiendo a los padres que motiven a los niños Una de las cosas que yo procuro es que cuando yo le dejo una lesión a un niño Hablar siempre con los padres porque sabemos que los niños solamente piensan en hogar Y no tienen ese sistema de disciplina como los adultos Exacto Porque cuando tú trabajas con un adulto y le enseñas a él Bueno, él tiene la responsabilidad, pero el niño no Entonces, yo más me enfoco en los padres, en decirles a ellos que le hagan un programa o un horario Para que ellos puedan practicar y así el niño pueda tener un mejor rendimiento Ok, ¿y qué te parece si ahora a nosotros, nuestros públicos televidentes, le hacemos ver la muestra de uno de tus alumnos tocando? Ok, muy bien Vamos, en una pausa y regresamos con el chico Nuestras exhibiciones cuentan con el apoyo de Eventos y Catering Con más de 20 años de experiencia trabajando para ti Teléfonos 809-556-5959 y 809-556-8595 Eventos y Catering Música Expresso Academia de Música Popular En la Academia Música Expresso y nuestra Fundación FugueMets Impartimos clases con un programa moderno de música popular Rectamos un estudio de ensayos para bandas de músicos Nuestros horarios de servicio son hasta las 7 de la noche Los lunes y viernes a partir de las 2.30 de la tarde Pero los martes, jueves y sábados a partir de las 3.30 de la tarde Para conocer más sobre nosotros, entra a nuestro Instagram, Facebook o nuestra página web www.academiamusicaexpresso.com También puedes llamarnos al 809-556-1881 Calle Francisco Riches, Ducudrey, número 53, centro de la ciudad La Romana Música Expresso Música Expresso Música Expresso En los momentos de gestión sentida Mejor el piano es la fina fiesta Fina fiesta Fina fiesta 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 En el año 2016 Música Expresso constituye a FugueMex FugueMex Fundación Guerrero Música Expresso Como un plan de ayuda para personas entre 9 a 25 años de edad Que tienen el talento para la música Pero de escasos recursos para pagar las clases FugueMex Fundación Guerrero Música Expresso Música Expresso FUGUEMex 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué podemos decir? No es fácil trabajar con niños y realmente a todo el mundo no les gusta porque se requiere mucha, mucha, pero mucha paciencia. Entonces, pero sin embargo es una experiencia gratificante. Una de las cosas que yo he podido notar es que los niños a esa edad tierna, ellos tienen, como no tienen tantas responsabilidades como los adultos, su mente es fresca para sembrar lo que es el conocimiento de música. Y cuando ellos pueden asimilarlo, de verdad que eso me hace sentir bien, de verdad que sí. Sí, me imagino que es un orgullo poder decir, mira, aprendió esta lección, maneja de este modo esta canción, etc. Gracias al esfuerzo que has puesto tú también porque es una doble vía. Bueno, una de las cosas, los niños a veces se sienten un poco presionados por la metodología que yo utilizo. Sí. Porque de verdad que les exijo, porque si no les exijo, entonces ellos se acomodan y se me ponen vago. Entonces trato de hacer esas exigencias para que el niño pueda producir y de verdad que se pueden ver los resultados. A veces tenemos niños que entran a la edad de 6, 7 años y en menos de un año lo podemos ver tocar y de verdad que eso nos hace sentir bien. Ok, entonces para que nuestros amigos televidentes debemos aclarar entonces que en la academia tenemos un currículum para niños infantil, digámoslo así, de 6 a 9 años y que de 9 años en adelante entonces tomarían lo que es el currículum normal. Exacto, correcto. Ok, perfecto. Vamos a otra pausa nuevamente. Vamos a mostrarle otro alumno de Aurelina para que vean el talento. Música Expreso TV, Música Expreso. Nuestras exhibiciones cuentan con el apoyo de Eventos y Gathering con más de 20 años de experiencia trabajando para ti. Teléfonos 809-556-5959 y 809-556-8595. Eventos y Gathering. Música Expreso, Academia de Música Popular. En la Academia Música Expreso y nuestra fundación Fuguemets impartimos clases con un programa moderno de música popular. Rectamos un estudio de ensayos para bandas de músicos. Nuestros horarios de servicio son hasta las 7 de la noche, los lunes y viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Pero los martes, jueves y sábados a partir de las 3.30 de la tarde. Para conocer más sobre nosotros, entra a nuestro Instagram, Facebook o nuestra página web www.academiamusicaexpreso.com También puedes llamarnos al 809-556-1881. Calle Francisco Riches, Ducudrey, número 53, centro de la ciudad, La Romana. Música Expreso. En los momentos y veces tienes en vida, tu mejor llamo es la fina fiesta. Música En el año 2016. Música Expreso constituye a Fuguemets. Fuguemets. Fundación Guerrero Música Expreso. Como un plan de ayuda para personas entre 9 a 25 años de edad que tienen el talento para la música, pero de escasos recursos para pagar las clases. Fuguemets. Fundación Guerrero Música Expreso. Fundación Guerrero Música Expreso. Fundación Guerrero Música Expreso. Música Expreso TV Música Expreso TV Música Expreso TV Música Expreso Gracias por continuar ahí con nosotros Ya saben que deben instar a sus hijos a estudiar algún instrumento Ya vimos el talento maravilloso de estos niños que se han demostrado Gracias al esfuerzo de ellos mismos Pero también de profesores dedicados y esforzados Como Aurelina Aurelina Gracias por haber participado en este foro con nosotros el día de hoy Esperamos verte pronto Y a ustedes no cambien de canal Vamos a ver otra exhibición y nos vemos en breve Música Lindo eres de gloria y alabanza Levantamos nuestras manos adorándote Señor Lindo eres de gloria y alabanza Levantamos nuestras manos adorándote Señor Grande eres tú Grande tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú Grande tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Lindo eres de gloria y alabanza Lindo eres de gloria y alabanza Levantamos nuestras manos adorándote Señor Lindo eres de gloria y alabanza Lindo eres de gloria y alabanza Lindo eres de gloria y alabanza Levantamos nuestras manos adorándote Señor Lindo eres de gloria y alabanza Levantamos nuestras manos adorándote Señor Con el apoyo de Eventos y Catering Con más de 20 años de experiencia trabajando para ti Teléfonos 809-556-5959 Y 809-556-8595 Eventos y Catering Música Expresso Academia de Música Popular En la Academia Música Expresso y nuestra fundación Fuguemets Impartimos clases con un programa moderno de música popular Rictamos un estudio de ensayos para bandas de músicos Nuestros horarios de servicio son hasta las 7 de la noche Los lunes y viernes a partir de las 2.30 de la tarde Pero los martes, jueves y sábados a partir de las 3.30 de la tarde Para conocer más sobre nosotros Entra a nuestro Instagram, Facebook o nuestra página web www.academiamusicaexpresso.com También puedes llamarnos al 809-556-1881 Calle Francisco Riches, Ducudrey, número 53, centro de la ciudad La Romana Música Expresso Música En los momentos y veces te he sentido Mejor que ama es la financiera Música 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 En el año 2016 Música Expresso constituye a Fuguemex Fundación Guerrero Música Expresso Fuguemex Como un plan de ayuda para personas entre 9 a 25 años de edad Que tienen el talento para la música Pero de escasos recursos para pagar las clases Fuguemex Fuguemex Fundación Guerrero Música Expresso Fundación Guerrero Música 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 y señores seguimos con nuestro segmento con nuestro programa en el día de hoy estoy honrada de tener a mi lado un músico experto un productor él se ríe y mira para arriba pero es verdad nuestro amigo Abraham Herrera ¿cómo estás? bienvenido muy bien, muchas gracias por invitarme nos sentimos honrados como decía de tenerte aquí porque tenés una persona digamos que una leyenda sobre todo aquí en Romano háblame un poquito por favor de lo que fueron los comienzos de Abraham Herrera, ¿cómo tú aprendiste música? ¿qué te llamó la atención? ¿qué edad tenías? yo tenía 5 años de edad ya ven, ahorita estábamos hablando mi padre de bendita memoria José Herrera me enseñó a tocar desde los 5 años wow, qué maravilloso hay que instar a los hijos a aprender un instrumento definitivamente ¿y cómo se desarrolló ese talento? cuéntanos bueno, después que aprendí a tocar guitarra ya, bueno tocando como quien dice sin lectura musical solamente de oído pero ya habían personas que cuando yo tenía 8 años me andaban buscando para enseñarles pero yo estoy sorprendida señores en serio ¿y te inscribiste alguna vez en una institución para entonces ser profesional? bueno, yo me apunté en la escuela con Forniel ¿se acuerdan de Forniel? en aquellos tiempos donde el maestro Angelito hoy Angelito muy conocido ya tocaba Padeliza para ese tiempo y yo apenas aprendiendo los deditos ¿la primera vez que tocaste en público ¿qué fue? ¿cómo fue? ¿te la recuerdas? no recuerdo pero sí recuerdo cuando toqué piano por primera vez en público sí guitarra no porque ya yo sabía pero piano en público y batería en público sí me acuerdo y los nervios me tenían de punta ¿fuiste un niño de unción carpetoso? mi mamá no me dejaba salir solo dejaba ir a mi hermano donde quiera pero a mí no ¿sabes? que recuerdo que una vez yo era muy mirón y había un señor que tenía la mano así y él la escondía él la escondía para que nadie le viera su mano ok pues a mí me escogió con saludarlo así también para anclarlo yo quería anclarlo mire y estaba mi mamá mi papá hablando con el señor y el señor escondiendo la mano y yo buscándole la mano cuando yo le dije Dios la bendiga varón que le hice que le hice así para jalar la mano el hombre me dijo pero este muchacho es fresco y casi llora así en todo ya entendimos ya entendimos el concepto háblame de Abraham como productor de música hablemos de temas serios cuando decidiste abrir tu estudio bueno siempre junto a Felito Pascal Caraballo que los conocen Tabito crecimos juntos todos esos muchachos ahí yo tocaba primero porque yo tocaba guitarra pero me enamoré del bajo mucho del bass del bajo y yo no tenía bajo y yo una vez unos hermanos vinieron un grupo a la iglesia y trajeron un bajo y yo los cogí escondidos y me los metí en el cuartito de la ofrenda y empecé a notar que tenía cuatro cuerdas y yo empecé a sonarla y dije pero suena como mi sol si o sea suena sol re la mi o sea el bajo es las cuatro cuerdas de arriba de la guitarra y ya yo sabía bajo yo dije no pero el bajo es una tontería pero que va es un instrumentazo pero ya yo dije se bajo y por ahí me fui y que fue dimensión cristiana dimensión cristiana todos conocen a Carlos Richardson dimensión cristiana Pablo Antonio Tahito se acuerdan de Tahito Samuel Durán que hoy en día es un gran una persona que anda buscando grandes talentos y lanzándola también tenemos a Carlos Richardson que está pegado en el bronze tenemos a Sonny Armstrong que es un gran arreglista muy conocido está en Estados Unidos yo humildemente le acabo de hacer la producción a Pablo Antonio el director una producción nueva que él hizo en estos días ustedes quizás han escuchado una canción de Pablo Antonio que dice sin empujar a nadie esa producción la hizo afuera pero esta la hice yo la nueva aquí bueno dimensión cristiana tenía himnos muy conocidos como quisiera todos los días de mi vida quisiera pensar solamente en ti ¿se acuerdan de eso? también creo conozco aquel hombre que va adelante también que dice poco a poco aprendí que no podía vivir tan lejos de Dios sin su amor todas esas canciones eran de dimensión cristiana también cantaba con nosotros en aquel entonces el tal Alexis Santana que hoy día es Felsis John estaba cantando con nosotros cuando en aquel entonces yo tenía una Jackson para arriba y yo brillaba mucho y me la daba yo no sé de qué porque tenía una guitarra pero qué va dimensión cristiana fue un gran grupo ¿sabe que dimensión cristiana fue un grupo espiritual? dimensión cristiana duraba tres días ayunando un monte y orábamos unas horas antes de salir y vivíamos amaneciendo en las iglesias nosotros vimos cosas grandes cuando cantábamos vimos manifestaciones grandes del Espíritu del Eterno de la Rúa de Hashem del Espíritu Santo vimos grandes manifestaciones porque vimos personas venir de la calle a convertirse y venían hincadas todo el camino de la iglesia venían hincadas ¿sabe por qué? porque dimensión cristiana llegó a ser no quizá un gran músico un gran músico exactamente musical pero sí era una agrupación espiritual en aquel entonces se levantó el grupo Éxodo ustedes conocen el grupo Éxodo que el grupo Están ¿se acuerdan de Están? el Están Bolsa Angelicales Maranata IDP y era un chofán de grupos de aquel entonces y un pleito y ya ustedes saben cómo eres yo era un muchacho ahora vamos a la pausa no se muevan que regresamos con más Música Expreso TV Música Expreso Nuestras exhibiciones cuentan con el apoyo de Eventos y Catering con más de 20 años de experiencia trabajando para ti teléfonos 809-556-5959 y 809-556-8595 Eventos y Catering Música Expreso Academia de Música Popular En la Academia Música Expreso y nuestra fundación Fuguemets impartimos clases con un programa moderno de música popular Rectamos un estudio de ensayos para bandas de músicos Nuestros horarios de servicio son hasta las 7 de la noche los lunes y viernes a partir de las 2.30 de la tarde Pero los martes jueves y sábados a partir de las 3.30 de la tarde Para conocer más sobre nosotros entra a nuestro Instagram, Facebook o nuestra página web www.academiamusicaexpreso.com También puedes llamarnos al 809-556-1881 Calle Francisco Diches Ducudrey Número 53 Centro de la Ciudad La Romana Música Expreso En los momentos de gestión sentida Mejor de la esta fina fiesta Fina fiesta Fina fiesta En el año 2016 Música Expreso constituye a Fugemex Fundación Guerrero Música Expreso como un plan de ayuda para personas entre 9 a 25 años de edad que tienen el talento para la música pero de escasos recursos para pagar las clases Fugemex Fundación Guerrero Música Expreso Fugemex Gracias por ver el video. Ya estamos de regreso con esta leyenda, con este compositor. Háblame un poquito, Abraham, de lo que es tu vida como compositor y queremos que también los amigos televidentes conozcan un poquito de lo que ya has hecho. Vamos a tocar un chingo y ahí me vas a cantar. Bueno, aquí en Romana yo soné mucho en la emisora con un tema que quizás la gente ni sabe que yo lo canto. Es este que es del grupo Omega. Dice... Oh Señor, tu palabra es para mí la luz que ilumina mi camino. Tu palabra es más que eso en mi corazón, es bálsamo, un buen toque alivia mi corazón. Tu palabra está en mi vida y es pureza, oh es fuerza, aliento, es gozo en mi ser. En todo tiempo está conmigo en mi corazón, traspasando los tuétanos y pensamientos. Tu palabra es para mí, es para mí, es para mí, la miel que endulza, oh mi alma. No te alejes, Yeshua, de mí, porque sin ti siento morir. Yo quiero aprender a tocar guitarra como tú, cuando sea grande ahora, maravilloso, mucho talento. ¿Cuándo compones? ¿Compones para proyectarte o compones también para otros artistas? Escuché que esa canción la canta el grupo Omega, o la cantas tú. Sí, el grupo Omega. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿compones para otros también o solamente para ti? No, sí, sí, compongo para muchas personas, para muchas personas. Hay muchas canciones mías que suenan, pero no importa que la gente diga, no, esto, a mí no me interesa realmente que se sepa que viene de mí o no, porque realmente no ando buscando mi... Tu proyección. Mi proyección, mi proyección, mi gloria, sino que el Eterno sea glorificado a través de todas estas exaltaciones. Y la mayoría de ellas siempre tienen todo bíblico. Ok. Van en un entorno bíblico. Ok, o sea que tu fuente de inspiración es la Biblia. Sí. Dos canciones que yo he compuesto porque me he enamorado, yo era más enamorado que un chivo cuando mi juventud. He compuesto solamente dos canciones seculares. Otra cosa. Oye, ¿cómo es eso? Digo, ¿me he enamorado con un chivo? ¿Cómo se enamoraron con un chivo? A mí no me dio la edad del pavo, a mí me dio la edad no se sabe de qué animal. Escuché por ahí, escuché por ahí Abraham, que has compuesto canciones en hebreo. Háblame de eso. ¿Dónde te aprendiste hebreo? Tengo ocho años estudiando hebreo realmente. Ok. Sí, porque entré al judaísmo mesiánico hace ya ocho años y he estudiado hebreo para conocer el original. Ok. Y entonces poder leer la Torah, ya leemos la Torah en hebreo y conocemos. Y tenemos, hay muchos salmos. Miren, por ejemplo este, el salmo 23, que todo el mundo conoce, que dice... Salmo 121, más fácil, ahora me llega la mente. Salmo 131, más fácil, ahora me llega la mente. Salmo 131, más fácil, ahora me llega la mente. Salmo 141, más fácil, ahora me llega la mente. Salmo 141, más fácil, ahora me llega la mente. Salmo 141, más fácil, ahora me llega la mente. Salmo 141, más fácil, ahora me llega la mente. Todos lo conocen. Un canto de ascensión, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Adonai. El que hizo, hizo los cielos y la tierra Y no dará tus pies al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Y aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Ayer es tu guardador, tu sombra Tu mano derecha, el sol no te fatigará De día ni la luna, de noche El que guardará de todo mal El guardará tu alma Ayer guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Bravo, tengo dos preguntas que no quiero cansarte Pero, ¿para quién has producido? Para que nuestros amigos televidentes conozcan un poquito más sobre tu trabajo Háblame de eso y también ¿Es cierto que tú tienes un estudio de producción, de grabación? Bueno, para Cabo de Jesen, para Gloria de Eterno Le he producido Le hice la producción actualmente a Cesario Jiménez A Julio César Moscoso, el que canta ¿Qué haré? Le hice la producción, estoy haciendo la producción a Karelin Rodríguez La ex chica del país Le he hecho himnos a Nancy Amancio A Francis Young, a Secuela de Fernando Jiménez A Holly Sánchez, varias producciones Bueno, ya, yo lo mencioné Pero, estamos trabajando actualmente con muchas personas Y sobre todo, albentistas Yo no sé cómo es, pero yo tengo como una liga albentista Que me buscan del país entero, incluso de fuera Muchos albentistas, muchos Yo le podría dar una lista a ustedes Ustedes saben que quizá los albentistas No suenen dentro de las emisoras evangélicas Pero los que conocen a Radio Amanecer y eso Pueden escuchar muchas canciones de muchos cantantes Que yo les he grabado Como Juan Ernesto Tejeda El Trío Talento Los hermanos Inoa Etcétera, etcétera, etcétera Si alguien quiere grabar contigo ¿Dónde te puede contactar, Abraham? Calle Espaillat, número 127 Barrio de la Aviación Ahí donde vivía mi padre, José Herrera De Bendita Amoria Mi abuelo, Milito Herrera Que levantaron la segunda asamblea Ahí ustedes me pueden encontrar Gracias por la oportunidad Sí, gracias Te tengo otra preguntita ¿Tienes un repertorio de música para niños también? Uh, sí Por ejemplo, miren En un campito que yo fui Una llaguita encontré A la montañita subí Para poder delizarme Y cuando descendí a aquellos chicos sentí Encima de la llaguita yo podía reír Qué linda es la vida que grantió nuestro Dios Que hizo la llaguita de mi diversión Montañita 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 ¿Qué opinas del trabajo que hacemos nosotros? Como la Academia Música Expresso Tú que eres un maestro Que eres un experto en música ¿Qué opinas de la labor que hace para la romana? Y para otros lugares Porque pensamos en expandirnos pronto Bueno, conocen a Maura Telemaco La artista Maura Telemaco Sí, sí Esa es producto de este lugar Y saben que Maura Yo le hago los arreglos Para acabo de decir Le he hecho arreglos Principalmente ese Que suena mucho ¿Cómo llaman? Hasta hoy ¿Saben ustedes que ella tocó el piano ahí? Ella misma toca los pianos En muchas de sus canciones Ella toca el piano ¿Y dónde aprendió ella? En música Expresso Y ella compone sus canciones Y miren ¿Por qué ustedes creen que yo tengo mis hijos aquí? Tres de mis hijos están aquí ¿Por qué? Porque es muy mala Academia ¿Verdad? Yo considero que es muy importante Incluso ya yo a mis hijos Puedo montar canciones con ellos Para cantar en la comunidad Ya porque ya Adi me cae atrás Yo no quiero enseñarle yo Porque yo toco el piano muy feo Como yo no aprendí La colocación de los dedos bien Yo todo incorrecto Me siento incorrecto La mano incorrecta La mano derecha incorrecta Yo prefiero que ella aprenda bien Y después entonces yo le doy los tonos Que yo me sé a la mala A la mala Gracias por habernos acompañado Abraham Fue un placer tremendo tenerte aquí con nosotros Espero que vengas pronto Y dame una última cancioncita Toco una última cancioncita El día de ayer ya pasó Mañana no sé qué traerá Es mejor vivir el día de hoy Como si fuera el último Hoy yo me arrepiento De todo lo malo que he hecho Estoy arrepentido Y me duele tanto Mi forma de ser Perdóname Me arrepiento Me arrepiento Esperando ser salvado Por medio de la sangre Del Mesías Hasta luego Gracias por estar con nosotros Música Expreso TV Música Expreso Nuestras exhibiciones Cuentan con el apoyo de Eventos y Catering Con más de 20 años de experiencia Trabajando para ti Teléfonos 809-556-5959 Y 809-556-8595 Eventos y Catering Música Expreso Academia de Música Popular En la Academia Música Expreso Y nuestra fundación Fuguemets Impartimos clases Con un programa moderno De música popular Rectamos un estudio De ensayos Para bandas de músicos Nuestros horarios De servicio son Hasta las 7 de la noche Los lunes y viernes A partir de las 2.30 de la tarde Pero los martes Jueves y sábados A partir de las 3.30 de la tarde Para conocer más Sobre nosotros Entra a nuestro Instagram Facebook O nuestra página web www.academiamusicaexpreso.com También puedes llamarnos Al 809-556-1881 Calle Francisco Riches Ducudrey Número 53 Centro de la Ciudad La Romana Música Expreso En los momentos de gestión Sentida Me pone que ama Es la fina fiesta Fin a fiesta Fin a fiesta Fin a fiesta Fin a fiesta En el año 2016 Música Expreso constituye a Fugemex Fugemex Fundación Guerrero Música Expreso Como un plan de ayuda Para personas Entre 9 a 25 años de edad Que tienen el talento Para la música Pero de escasos recursos Para pagar las clases Fugemex Fugemex Fundación Guerrero Música Expreso Fugemex 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 Y lamentablemente, maestro, hemos llegado a la final de este programa. ¿Qué le pareció? Oh, muy interesante. Tu invitado, Abraham Herrera, muy jocoso. Así es. Ese hombre casi no me dejó hablar. Aprovecho. Eso vi, eso vi. Vamos a tener que traerlo como conductor del programa. Así mismo. Pero sobre todo su historia, la historia, su trayectoria, me gustó mucho. ¿Qué le parece a usted ese trabajo que está haciendo la maestra Aurelina con los niños en la academia? Excelente, muy buen trabajo. Y ahí se demuestra la dedicación y el esfuerzo que ya le da a los chicos. Porque como decía, no es fácil trabajar con niños. O sea, se distraen fácilmente y hacer que logren tocar piezas como esas es muy, muy, muy bueno. Ok. No está de más, siempre recordarle a los televidentes que si ustedes quieren estar más cerca de nosotros, además de visitarnos en la calle Francisco Riches du Cudrey, en la Academia Música Expresso, pueden llamarnos al teléfono 809-556-1881. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, Academia Música Expresso. No dejen de seguirnos también por YouTube. ¿Usted quiere ver este canal, este programa? No, solamente entre. Suscríbase con la nueva opción de la campanita. Sí, y ahí tiene las notificaciones, maestro. Inmediatamente nos puede ver. Ok. Bueno, pues entonces de nuestra parte hemos llegado a la parte final. Sí. Y si usted quiere volver a ver este programa, bueno, cuando sea notificado en YouTube, ahí vuelva una vez más a disfrutarlo. Yo me despido. Gracias por su sintonía, Yolmari. Gracias por tu compañía. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Música Expresso TV Música Expresso TV Música Música Expresso TV Música Expresso ¡Gracias!